Sin duda una gran iniciativa, una iniciativa promovida por la UME, a la que hay que agradecerle este esfuerzo, este trabajo, este impulso a iniciativas solidarias tan importantes como las que estamos compartiendo. Sin duda España es un país muy, muy solidario y el compromiso con los trasplantes es algo conocido por todos. No obstante, sí que sigue siendo importante el concienciar de que es importante hacerse donante de médula ósea y para eso hemos venido de ahí. La médula es el tejido que hay dentro de la cavidad de los huesos y es algo muy sencillo que apenas representa en una primera instancia registrarse como donante, para lo cual se saca una pequeña muestra de sangre y se hace el tipazo de HLA y entra dentro de un registro que está conectado con registros internacionales. Este año nos hemos unido todos los batallones y en las siete provincias que la UME tiene despliegue es donde se va a realizar, no solo aquí en Madrid, sino el día de mañana, el sábado, será en Sevilla, en Tenerife, en Gran Canaria, Valencia, Zaragoza y León. Con lo cual es nuestra contribución al ciudadano al que estamos para servir. Estamos muy contentos porque el ritmo de donantes va creciendo, ya van más de 40 y esperamos seguir a lo largo de todas las jornadas.